Buenos Aires. Hoy por eso la hacemos presente a través de la reliquia que nos visita y nos acompaña con su presencia, traída esta por el Padre Raúl Canales. Presidirán esta celebración Monseñor Fernando Maletti y Monseñor Oscar Miñarro, Obispos de la Diócesis de Merlo Moreno, Monseñor Jorge Torres Carbonell, Obispo de la Diócesis de la Ferrere, junto a los sacerdotes, diáconos, consagrados, consagradas y el Pueblo de Dios. Recibimos entonces ahora a Caro que viene entrando con el pueblo que la acompaña donde ella misiona, con las imágenes y también con todos los ministros. Vamos a iniciar esta celebración cantando juntos Virgen del Pueblo. Nos ponemos de pie. Para celebrar tu día se abrieron todas las flores y donaron los cantores un concierto de alegría. Para celebrar tu día se abrieron todas las flores y donaron los cantores un concierto de alegría. Virgen del Pueblo, qué linda eres, échame madre tu petición. Virgen del Pueblo, qué linda eres, échame madre tu petición. ¡Gracias! 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 En un día especial donde una hermana nuestra, Carolina, laica, se va a consagrar... para la misión, la evangelización y el recorrido pastoral con la palabra de Dios. Nos recibimos ante nuestra mamá como hermanos con este fuerte aplauso! Y con el canto, tú eres el agua viva, entramos en la celebración para pedir perdón. Manifiesta tu santidad en mí, tómame de entre lo que me dispersé, recógeme de donde me perdí Y llévame de nuevo al corazón, tú eres el agua viva, tú eres el agua pura, inúndame, inúndame Y todo se transformará en mí, mi tierra se abrirá tu lluvia, mis rocas ya no harán Daño a nadie, mis mentes se harán un camino para todos Mi plazo abundante medicina será para todo aquel que coma de mí Yo seré la tierra que embarra leche y miel Tú eres el agua viva, tú eres el agua pura, inúndame, inúndame y todo se transformará en mí Me darás unas entrañas nuevas, mis rocas ya no harán daño a nadie, un solo acariciará Enúndame tu espíritu Señor y haz que sea cariño conmigo Que puedas ser morada en mí, así tenga mi sabor a ti Entonces habitaré en mí, entonces habitaré en la tierra que es mía Yo seré tu pueblo y tú serás mi Dios Tú eres el agua viva, tú eres el agua pura, inúndame, inúndame y todo se transformará en mí Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros Perdón en nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Amén Y nos zambullimos en esta celebración de la Asunción de la Virgen María cantando el Gloria Amén Gloria a Dios en el cielo y en la tierra pasa el pueblo Gloria a Dios en el cielo y en la tierra pasa el pueblo Por tu inmensa gloria Que alabamos todos Que adoramos todos Que glorificamos Señor Rey Celestial Y Dios Padre poderoso Señor Rey Celestial Y Dios Padre poderoso Por tu inmensa gloria Te alabamos todos Te adoramos todos Te adoramos todos Te glorificamos Señor Hijo Jesucristo Cordero de nuestro Dios Señor Hijo Jesucristo Cordero de nuestro Dios Por tu inmensa gloria Te alabamos todos Te adoramos todos que glorificamos, tú que quitas el pecado, apiádate de nosotros, tú que quitas el pecado, apiádate de nosotros, por tu inmensa gloria, te alabamos todo, te adoramos todo, te glorificamos, porque solo tú eres santo, altísimo Jesucristo, por tu inmensa gloria, te alabamos todo, te adoramos todo, te glorificamos, en la gloria de Dios Padre, con el Espíritu Santo, por tu inmensa gloria, te alabamos todo, te adoramos todo, te glorificamos, por tu inmensa gloria, te alabamos todo, te adoramos todo, te glorificamos. Oremos, Dios Todopoderoso y Eterno, que has elevado en cuerpo y alma a los cielos, a la Inmaculada Virgen María, Madre de tu Hijo, concédenos que, tendiendo siempre hacia los bienes celestiales, merezcamos participar con ella de los bienes eternos, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Podemos sentarnos. Señora del Magnificat, Madre, Hogar, Discípula, Refugio de los Pobres, María, hoy como siempre, nos muestra el camino para seguir a su Hijo Jesús. Lectura del libro del Apocalipsis. Se abrió el templo de Dios que está en el cielo y quedó a la vista el arca de la alianza. Y apareció en el cielo un gran signo, una mujer revestida de sol con la luna bajo sus pies y una corona de doce estrellas en su cabeza. Estaba embarazada y gritaba de dolor porque iba a dar a luz. Y apareció en el cielo otro signo, un enorme dragón rojo como el fuego, con siete cabezas y diez cuernos. Y en cada cabeza tenía una diadema. Su cola arrastraba una tercera parte de las estrellas del cielo y las precipitó sobre la tierra. El dragón se puso delante de la mujer que iba a dar a luz para devorar a su hijo en cuanto naciera. La mujer tuvo un hijo varón que debía regir a todas las naciones con un cetro de hierro. Pero el hijo fue elevado hasta Dios y hasta su trono. Y la mujer huyó al desierto donde Dios le había preparado un refugio. Y escuché una voz potente que resonó en el cielo. Ya llegó la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la soberanía de su Mesías. Palabra de Dios. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Nada me puede faltar. Nada me puede faltar. Como una cuestión de honor se preocupa de mi vida. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar, nada me puede faltar. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Corinto. Hermanos, cuando lo que es mortal se revista de la inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra de la Escritura. La muerte ha sido vencida. ¿Dónde está, muerte, tu victoria? ¿Dónde está tu aguijón? Porque lo que provoca la muerte es el pecado, y lo que da fuerza al pecado es la ley. Demos gracias a Dios, que nos ha dado la victoria por nuestro Señor Jesucristo. Palabra de Dios. Nos ponemos de pie, nos preparamos para escuchar el Santo Evangelio y cantamos el Aleluya. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracia! ¡Gracias por ver el video! 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 es desear a Dios ¿por qué? porque eres el bien más importante que existe y entonces confiamos por la bondad de él que mañana vamos a tener la vida eterna entonces el que espera desea a Dios mañana tenerlo plenamente y la virtud humana no sobrenatural ¿qué significa? hay cosas que tenemos y hay otras que no tenemos pero que podemos tenerla ya sean interiores ya sean exteriores a ver para entender si no somos pacientes uno quiere serlo y pone los medios y tiene esperanza para poderlo ser si no tengo casa y quiero tenerla es un deseo de querer tenerlo mañana y uno pone los medios para ir dando pequeños pasos para poderla adquirir eso es la esperanza en el plano puramente humano en el sobrenatural es querer el bien definitivo el supremo que es Dios mismo eso celebramos hoy pero además hoy celebramos que una joven llamada Carolina entrega su vida a Dios como laica consagrada consagrada ¿qué significa la palabra laica? alguien que no se aparta del mundo que no se aparta de las actividades o profesiones que hay en esta vida sino que se inserta en la sociedad para ir de a poquito por la palabra de Dios y por la acción de Dios a través de ella ir enriqueciendo y transformando las realidades humanas y consagrada significa la entrega su vida totalmente a Dios pero entregar la vida totalmente a Dios implica que ella quiere crecer siempre más en la caridad y busca dedicar su vida a llevar la palabra de Dios en todos los lugares donde ella se va a encontrar es decir su tarea es evangelizar eso significa el laico que es consagrado damos un paso más y que estilo de vida tiene de donde le sale esta vocación este estilo de vida y esta vocación es don del Espíritu Santo es un regalo del Espíritu Santo y quiero ayudarles a entender que significa esto en un momento determinado Jesús ascendió al cielo volvió al lugar donde él estaba una vez que Jesús se fue el Padre Dios envió al Espíritu Santo para que ocupara el lugar de Jesús en la historia nuestra hasta el final de los tiempos entonces nos bautizaron es el Espíritu que nos regaló eso que llamamos la gracia entonces todos los cristianos somos fieles a Jesús y a su palabra pero hay que ser fiel al mismo tiempo al Espíritu Santo ¿por qué? porque el Espíritu Santo es el que nos ayuda a entender cómo esta palabra de Dios se aplica en esta situación determinada las historias humanas van cambiando la historia social va cambiando y el Espíritu es el que elimina para que la palabra de Dios llegue a ese lugar el segundo elemento de esta vocación es al servicio de la diócesis con el visto bueno del obispo una laica consagrada que entrega la vida a Dios y la canaliza a través de la acción del obispo en una diócesis determinada en este caso Merlo Moreno después tiene lo que llamaríamos un estilo de vida dentro de ese estilo de vida hay una regla ¿cuál es la regla para una laica consagrada? es muy simple el Evangelio lo que dice Jesús esa es la regla entonces camina va creciendo en su formación que tiene que ser permanente y va realizando su misión que es evangelizar y un último elemento ¿cómo vive? ¿de dónde saca los recursos? de su trabajo Carolina es docente profesora y licenciada de educación física trabaja en escuelas del Estado y de esa manera gana el salario que necesita para vivir con dignidad de modo que eso significa lo que en un momento el obispo va a realizar va a recibir la consagración de esta laica al servicio de su diócesis como un regalo del Espíritu Santo que necesita la Iglesia de hoy termino diciéndoles si hoy es la fiesta de la Virgen tenemos que crecer y desear cada día más que a cada uno de nosotros mañana Dios nos regale la eternidad feliz en su casa donde Él vive y vivió siempre hacemos un ratito de silencio y continuamos la celebración el padre Humberto presenta a Carolina Él la acompaña desde la primera inquietud vocacional y hoy la entrega definitivamente a Jesús con la certeza de un amor fecundo de un compromiso con el reino de Dios y una alegría contagiosa de un amor ¿empiezo yo directo? ¿empiezo el guía acá? sí querido padre obispo Fernando Maletti de Merlo Moreno en nombre de las personas que conocen a Carolina y en el mío propio como acompañante en el camino de su consagración pido que sea eclesialmente aceptada como laica consagrada definitiva a la señorita Carolina Luján Pogonza querido padre Humberto contanos lo que parezca importante acerca de esta hermana que está presente en medio de nosotros hay dos cosas que quiero mostrarles al obispo y al los otros obispos sacerdotes o diáconos y al pueblo de Dios cuando nació Carolina la mamá la trajo acá y la ofreció a la Virgen pasaron unos cuantos años y ella desde la libertad vuelve a Luján a decirle a Dios a recordarle aquel ofrecimiento que hizo la madre y a entregarse para siempre al reino en segundo lugar nos llevó tiempo discernir ella quería consagrarse cuál era su lugar invocamos al espíritu repetidas veces y pedimos que el espíritu nos orientara qué era lo que la iglesia necesitaba hoy y encontramos este camino y creo que de verdad es el espíritu santo el que muestra un carisma nuevo por decirlo así al servicio de la iglesia de hoy gracias padre Humberto ahora monseñor Fernando Maletti hace la oración previa al interrogatorio a Carolina señor padre santo confirma en tu bondad el propósito de tu hija Carolina Luján Pogonza y concédele que la gracia del bautismo que desea fortalecer con nuevos vínculos llegue en ella a su plena fecundidad así dará culto a ti en medio del pueblo y extenderá con coraje apostólico el reino de Cristo por Jesucristo nuestro señor amén tomamos asiento en este momento caro puesta de pie será interrogada por monseñor Fernando Maletti acerca de su propósito querida Carolina que pedís a Dios y a su iglesia servir a Jesucristo en medio del mundo bajo el lema vivo para Jesús caminando con la gente a continuación a continuación monseñor Fernando Maletti hace la oración previa a la oración a la súplica letánica queridos hermanos y hermanas supliquemos a Dios Padre dador de todo bien que confirme piadosamente el propósito que ha suscitado en esta hija suya reciba la gracia que más necesite y lleve adelante el compromiso que hoy asume aquí en la basílica de Luján delante de esta enorme concurrencia de distintos lugares presenciales y también mucha gente a través de las redes compartiendo este momento mientras todos nos ponemos de rodillas el equipo de retiro oscura brochero de la diócesis de Merlo Moreno extiende un poncho que nos recuerda al cura brochero sobre sobre él se postrará Carolina le pedimos al cura brochero que le infunda a Caro la fuerza de su testimonio de vida también acerca al padre Raúl Canali la reliquia de Mamantula para que interceda y la fortalezca en la misión en la iglesia Señor ten piedad de nosotros repetimos Señor ten piedad de nosotros Cristo ten piedad de nosotros Cristo ten piedad de nosotros Señor ten piedad de nosotros Señor ten piedad de nosotros de nosotros Santa María Madre de Dios ruega por nosotros San Miguel ruega por nosotros Santos ángeles de Dios ruega por nosotros San Juan Bautista ruega por nosotros San José ruega por nosotros Santo Pedro Pablo ruega por nosotros ruega por nosotros San Andrés ruega por nosotros San Juan ruega por nosotros Santa María Magdalena ruega por nosotros San Esteban ruega por nosotros San Ignacio de Dios ruega por nosotros sant greenhouse ruega por nosotros ruega por nosotros santigare San Gregorio, San Agustín, Padre San Francisco, San Ignacio de Loyola, San Isidro Labrador, Puega por nosotros, San Cayetano, Puega por nosotros, Piatra Charles Lebrunco, Puega por nosotros, San Rafael Alain, Puega por nosotros, Piatra Juanita Franchi, Puega por nosotros, San Agustín, Puega por nosotros, San Brochero, Puega por nosotros, San Benito, Puega por nosotros, Piatra Zeferino, Puega por nosotros, Piatra Mamatula, Puega por nosotros, Santa Joaquina, Puega por nosotros, Todos los santos del primero de noviembre, Puega por nosotros, Piatra Charles Lebrunco, Puega por nosotros, muéstrate propicio líbranos Señor de todo mal líbranos Señor de todo pecado líbranos Señor de la muerte eterna líbranos Señor por tu encarnación líbranos Señor por tu parte de resurrección líbranos Señor por el envío del Espíritu Santo líbranos Señor nosotros que somos pecadores de pedidos escucha Señor nuestra oración para que los laicos sean fieles al evangelio escucha Señor nuestra oración Cristo o lleno o lleno Cristo escucha 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 nos nos ponemos de pie ahora escucharemos el decreto diosesano de Merlo Moreno en el que Carolina Luján Pogonza será aceptada como laica consagrada diosesana será proclamado por el padre Carlos Sotero párroco de la parroquia Virgen Misionera de Pontevedra Fernando Carlos Maletti Obispo de Merlo Moreno Vista la presencia pastoral misionera y orante en nuestra diócesis de Merlo Moreno desde agosto del 2014 de la laica consagrada Carolina Luján Pogonza la autorización desde el año 2017 según consta en el decreto número 57 del 2019 de mantener el oratorio privado en un lugar apropiado de su domicilio lugar de oración y adoración al Santísimo y que de conformidad con el canon 1224 del código derecho canónico se mantienen los requisitos establecidos considerando la opinión favorable de su acompañante espiritual que en fecha 5 de agosto del 2019 fuera aceptada la forma de vida escrita y adjunta a este nombramiento según el decreto número 11 del 2017 momento en que se concedió autorización como laica consagrada por el término de 3 años en virtud de los cánones 1226 y 1228 del código de derecho canónico por las presentes acepto a la señorita Carolina Luján Pogonza como laica consagrada definitiva en la diócesis de Merlo Moreno dispongo que la señorita Pogonza residente en su domicilio barrio San Ignacio de Pontevedra partido de Merlo mantenga relación pastoral con la parroquia Virgen de la Paz y dependa en su identidad y misión de este obispado determino que se celebre una misa a propósito de lo dicho en la Basílica Nacional de Nuestra Señora de Luján permiso mediante de las autoridades del santuario a las 15 horas del día domingo 15 de agosto del 2021 solemnidad de la asunción de la Santísima Virgen María comuníquese a quienes corresponda publiquese en el boletín diosesano y archívese dadas en la sede episcopal de Merlo Moreno a 26 días del mes de julio del año del señor 2021 Fernando Carlos Maletti obispo de Merlo Moreno ahora Caro ofrece a Dios su propósito de entregarse totalmente a la Iglesia y a Jesús Yo Carolina Luján Pogonza a los pies de la Virgen hago hoy mi promesa definitiva como laica consagranda viviendo en castidad pobreza y obediencia ante la Iglesia y ante los obispos aquí presentes respondiendo a esta vocación que reconozco como su citada por el Espíritu deseo vivir integrándome a la realidad eclesial caminando con la gente y anunciando a Jesús y a su reino deseo vivir como contemplativa en el medio del mundo viviendo según la regla del Evangelio delante de Dios y de todos los santos sustentándome con el trabajo cotidiano prestando servicio a la diócesis de Merlo Moreno y en obediencia filial a su obispo Fernando Maletti y a sus sucesores me pongo bajo la protección de la Santísima Virgen María de Luján suplicando también la intercesión del Santo Cura Brochero la Beata Mamantula San Cayetano y el siervo Negro Manuel Amén En este instante el obispo pronuncia la oración de consagración pidiéndole al Señor que regale abundantemente sus dones a Carolina Es el momento de los esponsales de Caro con Jesús Escucha Señor la súplica de tu pueblo y con tu gracia inflama el corazón de tu hija Carolina para que el fuego del Espíritu Santo transforme en persona de fe profunda de esperanza cierta y de caridad ardiente todo esto al servicio del pueblo de Dios principalmente de los más humildes y necesitados por Jesucristo nuestro Señor Amén Podemos sentarnos Ahora Carolina recibe las insignias de su vida consagrada entregadas por los obispos El Padre Obispo Oscar Mignarro entrega a la cruz que la une a la cruz de Jesús y la anima a ofrecer su vida para gloria de Cristo y para la salvación de la humanidad El Padre Obispo Torres Carbonel entrega el anillo lazo de unión perpetua con quien nos enseña a amar hasta dar la vida ¿Dónde está la Virgen? ¿Está su negro esclavo? 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 ¿Dónde está la Virgen? estás un negro esclavo como en toda ceremonia se firma el decreto de esta unión para toda la vida por los obispos, sacerdotes, diáconos presentes y laicos en representación de todo el pueblo de Dios ¿Dónde está la Virgen? estás un negro esclavo 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 ¿Dónde está la Virgen? Está su negro esclavo ¿Dónde está la Virgen? Está su negro esclavo ¿Dónde está la Virgen? Está su negro esclavo ¿Dónde está la Virgen? Estás un negro esclavo ¿Dónde está la Virgen? Estás un negro esclavo ¿Dónde está la Virgen? Estás un negro esclavo Dónde está la Virgen, está su negro esclavo Dónde está la Virgen, está su negro esclavo Dónde está la Virgen, está su negro esclavo En este momento están firmando el decreto, además de los sacerdotes, obispos y diáconos presentes, algunos laicos en representación del Santuario San Cayetano, de la parroquia de Harlingham, de la diócesis de Merlo Moreno y de otros lugares de donde ejerce su tarea pastoral, la laica consagrada. ¿Dónde está la Virgen? ¿Dónde está la Virgen? ¿Dónde está su negro esclavo? ¿Dónde está la Virgen? ¿Dónde está su negro esclavo? Hermanos, hermanas, mamá nos mira a todos, conoce nuestros corazones y las honduras profundas de los mismos. En las intenciones que ahora van a ser leídas, que han sido finamente preparadas, incluyamos también, desde el corazón y mirando a la Virgen, las nuestras. Y a cada intención, rezamos juntos, escucha a tu pueblo, Señor. Escucha a tu pueblo, Señor. Por el Papa Francisco y por la Iglesia, para que cumpla la misión de santificar al pueblo de todos los bautizados. Escucha a tu pueblo, Señor. Por la Iglesia, para que, como María, cumpla su misión de anunciar el Evangelio con disponibilidad, confianza y alegría, y practique la ternura con los que más sufren. Rezamos, escucha a tu pueblo, Señor. Por los obispos, sacerdotes, diáconos, consagradas y consagrados, para que vivan con gozo y esperanza su vocación y estén siempre dispuestos a curar las heridas y a compartir la vida del pueblo de Dios. Rezamos, escucha a tu pueblo, Señor. Por nuestro país, para que en medio de tantas dificultades sepamos ser solidarios entre nosotros y con los más necesitados, recordando, como nos dice el Papa Francisco, que nadie se salva solo. Rezamos, escucha a tu pueblo, Señor. Por Carolina, para que día a día pueda amar, escuchar, mirar y acompañar a la gente como lo hacía Jesús. Rezamos, escucha a tu pueblo, Señor. Por todos los enfermos y todas las familias que sufren los efectos de esta pandemia, para que como Iglesia de Jesús los acompañemos y consolemos. Rezamos, escucha a tu pueblo, Señor. Por todos nosotros, peregrinos, para que podamos contagiar nuestra profunda confianza en que caminamos siempre de la mano de Jesús y de María, nuestra Madre. Rezamos. Rezamos, escucha a tu pueblo, Señor. A ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Tome la ciencia. Ahora vamos a presentar las ofrendas que representan la vida de Caro entregada al Señor. Estas ofrendas las vamos a colocar sobre un poncho que fue regalado por la comunidad de San Cayetano, la catequesis de adulto a Carolina en el día de hoy. Y también sobre otro poncho de la comunidad de Virgen de la Paz. Estos ponchos van a abrigar a Carolina cuando haga frío y también para que la soledad no la haga tiritar, sabiendo que los amigos la acompañan en este camino. Recibirán las ofrendas, Monseñor Oscar Miñarro, Obispo Auxiliar de Merlo Moreno. También el padre Adrián Ortigosa de San Pantaleón. El padre Pancho Velo, párroco de Jesús de Nazaret en Libertad Merlo. Vamos a ir acercando nuestras ofrendas. Acercamos un pan como símbolo de la vida consagrada de Caro que se amasa con las alegrías y los dolores de la vida y que es fecundo cuando se parte y se reparte. Traemos una imagen de San Cayetano y una Biblia. Y la bandera que representan la identidad de Caro como servidora del santuario del pan y del trabajo, que transmite a través de la catequesis la alegría de vivir la fe. Una imagen de la Virgen de la Paz. Un cuadro de la Beata Mamantula y unas sandalias que dejan sus huellas misioneras en los barrios de Pontevedra, alimentando la fe de la gente e interpretando los signos de los tiempos. Gracias. 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 La imagen de la Virgen de Guadalupe, patrona de la diócesis de Merlo Moreno, que desde el 2016 recibe y acompaña a Caro en su consagración, junto con los recordatorios de esta entrega definitiva. La imagen del negro Manuel y los algodoncitos con el aceite de la Virgen, que representan el servicio de Carolina en la casa de nuestra madre de Luján. Gracias. Gracias. Ofrecemos la propia vida junto al pan y vino donde elige quedarse Jesús para fortalecer nuestro amor y nuestro servicio a su pueblo. cantamos La Mesa. Gracias. 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 Oremos hermanos para que este nuestro sacrificio sea agradable a Dios Padre a Dios, Padre Todopoderoso. Padre Todopoderoso. Padre Todopoderoso. yushu nombre, tu padre, el nombre para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Llegue hasta ti, Señor, la ofrenda de nuestro servicio y por la intercesión de la Santísima ike Virgen María, elevada al cielo, haz que nuestros corazones encendidos en el fuego de tu amor tiendan incesantemente hacia ti. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes, levantemos el corazón, demos gracias al Señor nuestro Dios, en verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Porque hoy fue elevada al cielo la bienaventurada Virgen María, garantía de consuelo y esperanza para tu pueblo peregrino. Por eso, unidos a todos los ángeles y santos, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo el Señor, Dios del Universo, Santo el Señor, Dios del Universo, Santo el Señor, Dios del Universo, Santo es el Señor. Oh, 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 oh Bendito es el que viene, bendito es, bendito es el que viene, bendito es, bendito es el que viene, en nombre de Dios. Oh, oh sana en el cielo, oh, oh sana en el cielo, oh, oh sana en el cielo, porque grande es, porque grande es. Santo eres en verdad Señor, fuente de toda santidad, por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a su discípulo diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Donde está la Virgen, estás un negro esclavo, donde está la Virgen, estás un negro esclavo. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes, que será derramada por ustedes, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Donde está la Virgen, estás un negro esclavo. Donde está la Virgen, estás un negro esclavo. Este es Jesús, el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acordate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro hermano Jorge Eduardo y los demás obispos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos y hermanas que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen, Madre de Dios y Madre nuestra, San José, su Esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con él y en él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Llenos de alegría porque somos hijos de Dios, recemos hermanos, hermanas, como Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro paz de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. La paz es un regalo de Dios y también una tarea de las personas. La paz es fruto de la justicia. Pidamos juntos por la paz, por la unidad, que con la paz se hace en reciprocidad. Pidámosla para nuestra patria, también para los lugares de donde venimos, de las distintas localidades, municipios o provincias de donde procedemos hoy los que estamos aquí, bajo el templo del santuario de la Virgen de Luján. Pidamos también por el diálogo que se busca con la paz. Y hagamos nuestra, pronunciándola de manera sonora, la oración litúrgica por la paz, todos juntos. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté con ustedes. Nos damos un saludo fraterno de paz, con el protocolo. Podemos acompañar con las palmas, con mucha alegría, alabando al Cordero Santo de Dios. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ten piedad, ten piedad, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ten piedad, ten piedad, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Danos paz, danos paz, danos paz, danos paz a nosotros. Danos paz, danos paz, danos paz a nosotros La, 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 la Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo Felices los invitados a la mesa del Señor Señor, yo no soy digno de que vayas en mi casa Pero una palabra tuya bastará para sanarme Este es el momento de acercarse a la mesa que nos ofrece Jesús Él mismo se ofrece como pan vivo, cuerpo de Dios Pan dispuesto a repartirse Pan para pobres y ricos Pan para saciar el hambre de todos La comunión es recibir a alguien que nos une y nos salva Lo recibimos cantando Mi cuerpo es comida Para la comunión va a haber distintos ministros por el templo Para los hermanos celíacos Los invitamos a acercarse aquí del lado del coro Gracias Amén P.A. 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 P. Mis manos, esas manos y tus manos Hacemos este gesto compartida La mesa y el destino como hermanos Las vidas en tu muerte y en tu vida Unidos en el pan los muchos granos Iremos aprendiendo a ser la unidad Ciudad de Dios, ciudad de los humanos Comiéndote sabremos ser comida El vino de sus venas nos provoca El pan que ellos no tienen nos convoca Hacer contigo el pan de cada día Llamados por la luz de tu memoria Marchamos hacia el reino haciendo historia Fraterna y subversiva, el carixtía Ah, 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 ah Ellos no tienden, nos convocar a hacer contigo el pan de cada día. Llamados por la luz de tu memoria, marchamos hacia el reino haciendo historia. Fraterna y subversiva Eucaristía. Mis manos, esas manos y tus manos, hacemos este gesto compartida. La mesa y el destino como hermanos, las vidas en tu muerte y en tu vida. Unidos en el pan los muchos granos, haremos aprendiendo a hacer la unidad. Ciudad de Dios, ciudad de los humanos, comiéndote sabremos ser comida. El vino de sus venas nos provoca, el pan que ellos no tienen nos convoca. Hacer contigo el pan de cada día, llamados por la luz de tu memoria. Marchamos hacia el reino haciendo historia. Fraterna y subversiva Eucaristía. El vino de sus venas nos provoca, el pan que ellos no tienen nos convoca. Dios no tiene nos convoca, hacer contigo el pan de cada día. Llamados por la luz de tu memoria, marchamos hacia el reino haciendo historia. Fraterna y subversiva Eucaristía. Y subversiva Eucaristía. ¡Ah, aaa, aaa,a, aaa, aaa! ¡Ah, aaa, aaa, aaa! ¡Ah, aaa, aaa, aaa! ¡Ah, aaa, 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 aaa! El vino de sus venas nos provoca El pan que ellos no tienen nos convoca A ser contigo el pan de cada día Llamados por la luz de tu memoria Marchamos hacia el reino haciendo historia Fraterna y subversiva, Eucaristía Eterna alianza de amor Entre tú y yo Un solo sentir, una sola pasión Tu buen amor que yo puedo tener No se compara a tu querer Abrazado a ti en tu cruz Quiero por amor permanecer Eres el amor de mi vida Hacia ti en tu cruz Hacia ti en tu cruz Abrazado a ti No se compara a ti en tu cruz Oremos Levanten la mano los que no comulgaron Y quieren comulgar Ya han comulgado todos los que deseaban Y los que no han hecho su comunión espiritual Miren como nos mira la Virgen, nuestra madre Como nos reciben sus brazos Le decimos esa oración que nos enseñaban las abuelas Y nuestros padres y madres Bendita sea tu pureza Y eternamente lo sea Pues todo un Dios se recrea En tan graciosa belleza A ti celestial princesa Virgen sagrada María Yo te ofrezco en este día Alma, vida y corazón Mírame con compasión No me dejes, madre mía Morir sin tu bendición Oremos Hemos recibido, Padre El sacramento de la salvación Te pedimos que por la intercesión De la Santísima Virgen María Elevada al cielo Alcancemos la gloria de la resurrección Por Jesucristo nuestro Señor Amén Los invito a que tomen asiento unos instantes Porque ahora Carolina Luján Nos va a decir unas palabras Puede subir a Lambón donde usted desee, Carolina Y después va a estar la bendición final Y después va a venir la bendición de los objetos e imágenes religiosas Ya finalizando esta Santa Misa Ahora va a ser la oración de consagración a la Virgen Madre Madre Virgen de Luján Te ofrezco mi corazón peregrino Misionero Y contemplativo Para que sea todo tuyo Que viva siempre tomada de tu mano Y en el nombre de Jesús Camine junto a mis hermanos Al servicio del pueblo peregrino Sobre todo los más pobres Que son tus preferidos Madrecita Yo también, como dijo una vez el negro Manuel Quiero ser de la Virgen no más Cuidame Guiame Caminá siempre a mi lado Amén 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 peregrino, ese pueblo que fue mi mejor escuela, el pueblo que me enseñó a leer el Evangelio, el pueblo que me cobijó y que me cobija cuando estoy entre ellos. Agradezco a la Virgen, agradezco a Jesús, agradezco a esta diócesis de Merlo Moreno, a los santuarios que me enseñaron a servir, a las comunidades capillas, parroquias y barrios. Gracias también a mi familia, la primera iglesia doméstica. Gracias a los sacerdotes, sobre todo al padre Humberto, aquí presente, que me acompañó durante muchos años y me sigue acompañando en este caminar de crecimiento interior y de crecimiento humano. Gracias a los obispos, gracias también al padre Carbonell, que junto con la comunidad del santuario San Cayetano, fue mi primer paso como laica consagrada allí. Y después el señor, además de haberme llamado en el santuario, después me fue enamorando cada vez más cuando llegué a la comunidad virgen de la paz. Así que, gracias, gracias, gracias. ¡Gracias, caro! ¡Vamos, caro! ¡Vamos, caro! ¡Bendiciones! Y ahora, antes de la bendición final, vamos a bendecir las imágenes y objetos religiosos, acérquense por favor aquí sobre el altar los sacerdotes y los diáconos, y todos y todas ustedes, levanten las imágenes y objetos religiosos que van a querer ser bendecidos. Ahí van los diáconos con los calderillos de agua bendita, ahí rociando con agua bendita a todos los peregrinos al santuario. Van yendo hacia ustedes los diáconos, digamos tres veces, Dios, danos tu bendición, fuerte. Dios, danos tu bendición. Dios, danos tu bendición. Dios, danos tu bendición. Van dos diáconos por el centro y dos diáconos por los costados. La última, Dios, danos tu bendición. Padre bueno, levanten los objetos religiosos, levanten sus manos, signo del trabajo digno que hace falta tanto en nuestro país, provincias, localidades, barrios, familias, comunidades. Bendice, Señor, las imágenes y objetos religiosos, también el agua que tenemos en las botellas o en los recipientes que hemos traído. Bendice, Señor, el agua signo del bautismo. Bendice las medallas, las estampas, las imágenes. Todos son recordatorios de que la Trinidad es la verdad de todos. La Virgen y los santos, los modelos de la fe. La Iglesia y el Papa, nuestra familia. Y el amor solidario, nuestro distintivo. Bendice, Señor, bendice, Señor, las imágenes y objetos religiosos que traemos a tu presencia. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Y que no nos falte, Señor, el pan en nuestras mesas, el trabajo digno en nuestras manos, la paz en nuestros corazones, la justicia en nuestras estructuras. Por Cristo, nuestro Señor. Amén. Hermana Carolina, póngase aquí en la... Y acérquense sus familiares, su mamá y su hermano acompañantes. Y extendemos nuestras manos, todo sobre Carolina. El Señor te bendiga y te proteja. Te cuide y te ayude. Te defienda y te guíe. Y te dé la gracia que más necesitás. Entonces, hermanos, alaben al Señor cuando estén contentos. Búsquenlo cuando estén afligidos. Manténganse serenos en medio de las dificultades, sabiendo que cuentan contigo y que tú estás a su lado para ayudarlo. Y tú, Carolina, que seas discípula, misionera y testigo, como te has comprometido. Que la bendición de Dios Todopoderoso... Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Hemos finalizado la Santa Misa. Podemos irnos en la paz de Cristo. Demos gracias a Dios. Con corazón agradecido y lleno de gozo, nos despedimos en nombre de Jesús y de la mano de la Virgen María. Lo hacemos cantando juntos. Madre de Guadalupe. Madre de Guadalupe. La acompañamos con las palmas y con mucha alegría. Madre de Guadalupe. Madre de Guadalupe, señora de la patria grande, grávate en las entrañas de nuestros pueblos que hoy son tu hallarte. Quédate en los caminos, los pueblos son millones de peregrinos. Madre de Guadalupe. Madre de Guadalupe, señora de la patria grande, grávate en las entrañas de nuestros pueblos que hoy son tu hallarte. Madre de Guadalupe. Quédate entre los pobres que como Cristo siguen sufriendo azotes. Quédate con los caídos, como Juan Diego saben que eres su abrigo. Madre de Guadalupe, señora de la patria grande, grávate en las entrañas de nuestros pueblos que hoy son tu hallarte. Quédate entre los niños, tu manto los proteja de los peligros. Quédate entre los niños, que en la vida de tu hijo nos enamores. Madre de Guadalupe, señora de la patria grande, grávate en las entrañas de nuestros pueblos que hoy son tu hallarte. Quédate en la familia, tus manos las sostengan en las heridas Quédate en cada servicio, tus pasos nos enseñan tu mismo ritmo Madre de Guadalupe, señora de la patria grande Quédate en las entrañas de nuestros pueblos, que hoy son tu hallate Quédate con los enfermos, como a Juan Bernardino eres su aliento Quédate y sé el signo, de comunión encuentro y nuevo envío Madre de Guadalupe, señora de la patria grande Quédate en las entrañas de nuestros pueblos, que hoy son tu hallate Quédate en los caminos, los pueblos son millones de peregrinos Quédate en las fronteras, para seguir soñando una tierra nueva Madre de Guadalupe, señora de la patria grande Quédate en las entrañas de nuestros pueblos, que hoy son tu hallate Quédate entre los pobres, que como Cristo sigue sufriendo azotes Quédate con los caídos, que hoy son tu hallate Quédate con los caídos, como a Juan Diego saben que eres su abrigo Madre de Guadalupe, señora de la patria grande Quédate en las entrañas de nuestros pueblos, que hoy son tu hallate Quédate entre los niños, tu manto los protege de los peligros Quédate entre los jóvenes, que la vida de tu hijo nos enamore Madre de Guadalupe, señora de la patria grande Quédate en las entrañas de nuestros pueblos, que hoy son tu hallate Quédate en la familia, tus manos las sostengan en las heridas Quédate en las heridas, quédate en cada servicio Tu paso nos enseña tu mismo ritmo Madre de Guadalupe, señora de la patria grande Grávate en las entrañas de nuestros pueblos, que hoy son tu hallate Quédate, quédate con los enfermos, como a Juan Bernardino eres su alento Quédate y sea el signo de comunión, encuentro y nuevo envío Madre de Guadalupe, señora de la patria grande Quédate en las entrañas de nuestros pueblos, que hoy son tu hallate Madre de Guadalupe, señora de la patria grande Grávate en las entrañas de nuestros pueblos, que hoy son tu hallate ¡Viva la Virgen! ¡Viva! ¡Viva la Virgen! ¡Viva! ¡Viva Jesús! ¡Viva! Hermanos, solicitamos si alguien vio un celular que se acaba de perder acá, atrás del coro Es un celular con una tapa fucsia, brillante Rogamos que, por favor, si alguien lo encontró, lo pueda volver Acá está, atrás del coro, donde está funcionando el coro Ahí está la señora a quien se le perdió Gracias Buenas tardes Avisamos a la gente que enseguida va a dar comienzo la misa De las 17 horas Acá en la basílica, en el altar mayor Invitamos a participar a los peregrinos y peregrinas De la misa de las 17 horas Vamos a rezarle hoy, día de la asunción A nuestra madre, a la Virgen Les invitamos a participar Si alguien quiere leer la lectura de la misa Acérquese por acá al costadito Para participar Gracias 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 Si alguien quiere leer la lectura de la misa De las 17 Que ya va a comenzar Acérquese por acá al costadito Así le indicamos qué es lo que tiene que leer Gracias 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 Recordate ¿Cómo tiene mi mamá, donde ella? Sí Gracias Gracias Gracias. 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 Gracias por la gente que está enferma, por los que no tienen trabajo. Les invito a que vayamos preparando la misa, vamos a rezar juntos un ave maría mientras tanto, ponemos la mano en el corazón y decimos a nuestra Madre la Virgen, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En esta misa vamos a rezar por la salud de Benjamín Rojas, María Aparicio, Silvia Aparicio, también por la salud de Damián, Julia. Oscar Ocampo, Eliana, Lourdes Juárez, Raúl Alberto, el padre Raúl, también por Sabrina Simón y por las personas fallecidas, Silvia Herrera, Santiago, también por Tomás Santilli en el 19º aniversario, Ernesto, Ernestito, Nilsen, Estela, Mónica Rizzo, Eva y Carlos Real, Julia Dinella, Dora Anzalone, Dora Anzalone, Reymundo Medina, Telcha Rolón, Dora Rolón, Celia Fernández, Pablo Arguello, Ramón Lul, Teresa Marchetti, María Belucci, Rodolfo Ríos, Petrona Cruz, Hugo, Gregorio Rojas, Nieves, Bautista, Antonio, José, Simona, Bautista, Hugo Sotelo, Sergio Tapia, Vicente, Isidoro y Cecilia, Alvarado, Magdalena, Gómez, Elena Méndez, Dositeo Lemos, Rosario Rey, José Gallego, Charlie Forlán, Dolores Pacheco, también agradeciendo a la Virgen de Luján y nuestra Madre de Copacabana, de la familia Aricona, Cintia y Orlando, y a la Virgen de Luján y a la Virgen de Urcupiña y de Chahuaya. Nos vamos a poner de pie. Qué bueno que estemos en la Casa de la Virgencita de Luján, hoy 15 de agosto, que es Día de la Asunción de la Virgen al Cielo. Así que antes de nada le vamos a regalar un fuerte aplauso a la Virgen. Viva la Virgen de Luján, viva la Madre de nuestro pueblo, viva María que está en el cielo con Jesús. Viva. Queridos hermanos, bienvenidos al Santuario de Nuestra Señora de Luján, la Casa de Nuestra Madre. Celebramos hoy la solemnidad de la Asunción de la Virgen María, que es una invitación a mirar hacia lo alto, a mirar a María glorificada en cuerpo y alma en el cielo. Y es una señal para nosotros de las maravillas que Dios ha de obrar en aquellos que creen y esperan en Él. Animados a caminar con confianza, nos ponemos de pie y comenzamos esta celebración cantando. Muchacho humilde de Palestina, a Dios va a ser su madre, Dios te eligió. Amén. Amén. Y cuando desde el cielo te mando un ángel para pedir tu consentimiento, vos le dijiste tu esclava soy. Y cuando desde el cielo te mando un ángel para pedir tu consentimiento Vos le dijiste tu esclava soy Por eso voy a darte mi corazón Y cantando repetiré tu nombre María De Nazaret Y cantando repetiré tu nombre María De Nazaret Comenzamos la misa en el nombre del Padre Y del Hijo y del Espíritu Santo Amén La paz de Dios, el amor de la Virgen que se quedó en Luján Esté con ustedes Y con tu espíritu Nadie puede decir que no necesita el perdón de Dios Toda persona humana necesita ser perdonada por Dios Y tenemos también que perdonarnos unos a otros Nuestras deudas Eso es la verdad Y por eso ahora en la iglesia al comienzo de la misa lo hacemos juntos Reconocemos esa necesidad que tenemos Y le pedimos a Dios que nos perdone Y también nos perdonamos entre nosotros Por eso ponemos la mano en el corazón Cerramos nuestros ojos un instante Bajamos nuestro orgullo Que muchas veces nos domina Y con humildad decimos Al Padre Dios Que está en el cielo Señor Ten piedad Señor Ten piedad A Jesús El Hijo de la Virgen Le decimos Cristo Ten piedad Cristo Ten piedad Al Espíritu Santo Que engendró En el corazón de la Virgen Y en su vientre de madre Al Hijo de Dios Le decimos Señor Ten piedad Señor Ten piedad Juntamos las manos El Padre El Hijo Y el Espíritu Santo Perdone nuestros pecados Y nos lleve a la vida eterna Amén Vamos a cantar Un canto de alabanza No solo con los labios Sobre todo con el corazón Gloria a Dios en el cielo Y en la tierra Pasa a los hombres Ahí vamos todos Gloria a Dios en el cielo Y en la tierra Pasa a los hombres Gloria a Dios Gloria a Dios Padre nuestro Pobre y amor Que hiciste de la nada La cremación Y por salvar al mundo De su pecado Enviaste desde el cielo A un Hijo amado Vamos todos Gloria a Dios Dios en el cielo Y en la tierra Pasa a los hombres Gloria a Dios Jesucristo Dios hecho hombre Que se basta en tu carne Nuestro dolor Que le encite a la muerte Lucificado Y reina junto al Padre Resucitado A ver los chicos Gloria a Dios En el cielo Y en la tierra Pasa a los hombres Gloria a vos Santo Espíritu Viento y fuego Que hiciste de los pueblos Somos un solo pueblo Que animas a la iglesia Con tu aliento Para que anuncie al mundo El Evangelio Gloria a Dios En el cielo Y en la tierra Pasa a los hombres Pasa a los hombres Muy bien Fuerte el aplauso a la Virgen Esta gloria a Dios que cantamos Hoy se refleja en ella En la Virgencita Porque hoy Dios las lleva En cuerpo y alma A estar con él Eso es lo que festejamos Que bueno Invito a los papás Y a las mamás Que tengan a sus criaturas Pequeñitas Los que pueden alzar Que se pongan de pie Los que están sentados Los que les tienen abajo Que los levanten En sus brazos Y los alcen así Un poquito Levantémosle A los más chiquitos Y chiquitas Que la Virgen Los vea Levántenlos A ver Anímense Papá y mamá Levantemos a los niños Y a las niñas Para que la Virgen Los bendiga Ahí está Muy bien Porque la vida Nuestra ya Ha transcurrido Bastante Pero la de los pequeños Recién empieza Que importante Que la Virgen Los cubra Con su manto Y con su amor De madre Los cuide Y todos Los cuidemos También Que bueno Traer nuestros hijos Nuestros nietos Y nietas Para que la Virgen Que los vea Los proteja Los bendiga Amén Oremos Padre nuestro Que llevaste En cuerpo y alma A los cielos A la Inmaculada Virgen María Madre de tu Hijo Concédenos Que Tendiendo siempre Hacia los bienes Que nos tienes prometidos Podamos un día Participar con ella De la gloria del cielo Por Jesucristo Tu Hijo amado Y especialmente Te encomendamos La vida De los más pequeñitos Y pequeñitas A quienes hoy Celebramos En esto que llamamos El día de la niñez Para que crezcan siempre Con salud Y con fe Por Cristo Nuestro Señor Amén Muy bien Bueno Nos sentamos En este momento De la celebración Nos disponemos A escuchar Con atención La palabra de vida En el libro Del apocalipsis María aparece Como figura De la iglesia Porque dio a luz Al rey De todos los pueblos Escuchemos La primera lectura Lectura Del libro Del apocalipsis Se abrió Se abrió el templo De Dios Que está en el cielo Y quedó a la vista Del arca De la alianza Y apareció en el cielo Un gran signo Una mujer Revestida del sol Con la luna Bajo sus pies Y una corona De dos estrellas En su cabeza Estaba embarazada Y gritaba de dolor Porque iba a dar luz Y apareció en el cielo Otro signo Un enorme dragón rojo Como el fuego Con siete cabezas Y diez cuernos Y en cada cabeza Tenía una diadema Su cola arrastraba Una tercera parte De las estrellas Del cielo Y las precipitó Sobre la tierra El dragón Se puso Delante de la mujer Que iba a dar a luz Para devorar a su hijo En cuanto naciera La mujer tuvo Un hijo varón Que debía regir A todas las naciones Con un cetro de hierro Pero el hijo Fue elevado Hasta Dios Y hasta su trono Y la mujer Huyó al desierto Donde Dios Le había preparado Un refugio Y escuché Una voz potente Que resonó En el cielo Ya llegó La salvación El poder Y el reino De nuestro Dios Y la soberanía De sus Mesías Palabra de Dios Ya la vamos Señor Mi alma canta El amor de Dios Y mi espíritu Al salvador Porque él Mio mi humildad Todo el mundo Me aclamará Me aclamará Y la Virgen Santa Le canto al Señor Dándole las gracias Por su gran amor Y la Virgen Santa Le canto al Señor Dándole las gracias Por su gran amor Al humilde Dios Le levantará Al soberbio Lo derribará Al abriento Le dará su paz Y a los hijos Y a los hijos Los despedirán Y la Virgen Santa Le canto al Señor Dándole las gracias Por su gran amor Y la Virgen Y la Virgen Santa Le canto al Señor Dándole las gracias Por su gran amor Desde siempre Dios nos eligió Para ser testigos Su misericordia Su misericordia Y su bondad Con nosotros Siempre estará Y la Virgen Santa Le canto al Señor Dándole las gracias Por su gran amor Cristo es la primicia De los que resucitaron De entre los muertos Escuchamos la segunda lectura Lectura del Apocalipsis Se abrió el templo de Dios Lectura de la primera carta Del apóstol San Pablo A los cristianos de Corinto Hermanos Cristo resucitó Todo entre los muertos El primero de todos Porque la muerte vino al mundo Por medio de un hombre Y también por medio de un hombre Viene la resurrección En efecto Así como todos mueren en Adán Así también Todos revivirán en Cristo Cada uno según el orden Que le corresponde Cristo El primero de todos Luego Aquellos que estén unidos a Él En el momento En el momento De su venida Enseguida vendrá el fin Cuando Cristo entregue El reino a Dios El Padre Después de haber aniquilado Todo principado Dominio y poder Porque es necesario Que Cristo reine Hasta que ponga Todos los enemigos Debajo de sus pies El último enemigo El último enemigo Que será vencido Es la muerte Ya que Dios Todo lo sometió Bajo sus pies Palabra de Dios Te alabamos Señor Junto con María Junto con María Cantamos la alabanza Al Dios que salva Al Dios de los pobres Y humildes Nos ponemos de pie Para escuchar la proclamación Del Santo Evangelio Y cantamos el Aleluya ¡Gracias! 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 ¡Aleluya! ¡Aleluya! Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. María partió y fue sin demora a un pueblo de la montaña de Judá. Entró en la casa de Zacarías y saludó a Isabel. Apenas ésta oyó el saludo de María, el niño saltó de alegría en su vientre e Isabel, llena del Espíritu Santo, exclamó. Tú eres bendita entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a visitarme? Apenas oí tu saludo, el niño saltó de alegría en mi vientre. Feliz de ti por haber creído que se cumplirá lo que te fue anunciado de parte del Señor. María dijo entonces, mi alma canta la grandeza del Señor y mi espíritu se estremece de gozo en Dios mi Salvador. Porque Él miró con bondad la pequeñez de su servidora. En adelante todas las generaciones me llamarán feliz. Porque el Todopoderoso ha hecho en mí grandes cosas. Su nombre es Santo. Su misericordia se extiende de generación en generación sobre aquellos que le temen. Desplegó la fuerza de su brazo, dispersó a los soberbios de corazón, derribó a los poderosos de su trono y elevó a los humildes. Colmó de bienes a los hambrientos y despidió a los ricos con las manos vacías. Socorrió a Israel su servidor, acordándose de su misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y de su descendencia para siempre. María permaneció con Isabel unos tres meses y luego regresó a su casa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Podemos tomar asiento. Palabra del Señor. Como decíamos, estamos en la casa de la Virgen, que es nuestra madre. Estamos escuchando llorar a una pequeña criatura. Se escucha bien el llanto, ¿no? Es fuerte. La Virgen es la primera que escucha el llanto de las criaturas. Hay muchas criaturas que lloran por distintos motivos. Ayer, por ejemplo, fueron dos meses que desapareció Guadalupe, esa niñita de 8 o 9 años que se llevaron en San Luis. Hay criaturas que están solas, aunque viven en una casa con alguien, no tienen amor y lloran, como esa criatura que está llorando ahora. O porque quieren comer y no hay suficiente comida. O porque las maltratan, usan de violencia, y entonces la criatura llora. Y así podríamos enumerar muchas situaciones en las que los niños y las niñas sufren. Y aunque a veces no expresen con el llanto, su corazón está llorando. La primera que escucha ese llanto es la madre, la madre del cielo, que es la Virgen. Y nosotros, junto con ella, tenemos que saber escuchar. Escuchar el llanto de los niños y las niñas. Porque, como decíamos hace un ratito, al comienzo de la misa, nuestra vida, la de los que somos más adultos, ya va transcurriendo. Pero los más chiquitos y chiquitas, recién empieza. Y es como un deber nuestro ayudar a que los más pequeños y las más pequeñas encuentren una vida buena. Hablando así, como si habláramos en la calle, los mayores nos tenemos que poner las pilas. Porque si no nos ponemos las pilas, nuestros hijos, hijas, nietos y nietas van a recibir, hablando como si habláramos en la calle, un mundo de porquería, para no decir otra palabra más elocuente. Entonces, pongámonos las pilas. Está re bueno el día de la niñez. Está re bueno en un barrio, juntar a los chicos, regalar una bolsita con algún chupetín, un juguetito, lo que sea. Está re bueno. Pero pongámonos las pilas. Porque lo que estamos dejando a los más chiquitos no está bueno. No está bueno. Si Guadalupe hace dos meses que no sabemos dónde está, por decir algo, algo en este sentido, alguna de estas cosas que no están buenas, es que justamente las cosas no están bien. Como se dice, a veces está buena, con los chicos no. Pero lamentablemente con los chicos sí. Y yo que estoy en este lugar, soy quizá alguien que tiene que decirlo. Gente como yo, que soy cura, abusó de niños y de niñas. Y otras personas muy dignas de confianza, por ejemplo, hacen lo mismo. No vamos a entrar en detalles, pero todos sabemos bien a qué me refiero. Familiares muy cercanos, por ejemplo. Y así podríamos detallar muchas cosas que son malas. Es verdad que nosotros no podemos hacer que todo sea bueno. Pero lo vuelvo a decir con todo respeto delante de la Virgen. Pongámonos las pilas. Porque al terminar nuestra vida, como terminó hoy la vida de la Virgen y es llevada en cuerpo y alma al cielo, porque eso estamos festejando, que concluyó la vida de la Virgen, su peregrinación, y Dios la llevó en cuerpo y alma al cielo. Nuestra vida también va a terminar. La de todos y cada uno. Pero cuando termine nuestra vida, nos van a juzgar y nos van a preguntar, amigo, amiga, ¿qué hiciste por los más pequeños y las más pequeñas? ¿Escuchaste el llanto de los niños y las niñas? ¿Te conmovió eso que le pasaba a los inocentes? En fin, simplemente pidámosle a la Virgen que abra nuestros corazones. Y no hace falta irse muy lejos. No hay que solamente por ahí pensar en chicos que están en países muy pobres, que no comen todos los días, o chiquitos que están en hospitales enfermos. A veces también muy cerquita nuestro, en casa, o una persona vecina, u otro familiar. Porque si no empezamos por los chicos, no empezamos por ningún lado. Bien es ese dicho de UNICEF. Primero los niños, o primero las niñas. O como decía un político argentino, General Perón, los únicos privilegiados deberían ser los niños, o las niñas. Es decir, tenemos que mirar especialmente a los más pequeños. Si miramos a los más pequeños y a las más pequeñas, es posible que empecemos a hacer mejor las cosas. En todos lados, en casa, en el barrio, en la escuela, en un país, en el mundo. La Virgen tuvo que irse con su hijito recién nacido y con José, su compañero, su esposo. Acá están. Pero acá ya el niñito Jesús está crecido. Cuando recién nació, se tuvieron que ir a un país extranjero. Tuvieron que agarrar al niñito y de noche escapar, porque querían matar al niño. Esto que estoy diciendo, lo sufrió el mismo Jesús. Querían matar al niño. Herodes quería matar al niño que había nacido. El niño que había nacido. A Jesús. Y la Virgen y San José tomaron al niño de noche y se fueron. Y le salvaron la vida. Se fueron a país extranjero. El Papa Francisco vive diciendo a los países de Europa que abran las puertas a los refugiados familias enteras con niños, muchos niños y niñas que vienen de la guerra escapando como pueden para no morir. Bueno, estos son casos extremos, ¿no es cierto? Pero hay mucho por hacer en lo de todos los días con los más pequeños. Mucho por hacer. Pidámosle a la Virgen su ayuda porque ella sabe de esto. Ella es madre y ha escuchado el llanto de los niños y de las niñas que sufren. De todo ser humano, por supuesto, ¿no? Hasta tal punto se compadeció a la Virgen que ella estuvo junto a la cruz de su Hijo, Jesús. Allí lo vemos al Señor clavado en la cruz. Ya no es un niño, ya es un hombre. Finalmente, aquello que quisieron hacer cuando era niño lo hicieron cuando era grande. Le quitaron la vida. Él era inocente y le quitaron la vida. Lo condenaron a muerte. Y ella permaneció allí. Se quedó. Estuvo junto a él. Lo acompañó. Sufrió con él. Así son las madres. Se la bancan. Algunos padres también. Pero las madres principalmente se la bancan. Y la Virgen, dicho con lenguaje de la calle, es la que más se la bancó. Por eso está en cuerpo y alma en el cielo. Pero se lo mereció porque fue una madre buena. Se bancó el dolor de su hijo y dolores ajenos, muchos. y por eso es nuestra madre. Y venimos a su casa porque sabemos que ella nos banca. ¿Quién y quién de ustedes puede decir conmigo ahora la Virgen de Luján yo sé que me banca? A ver, levante la mano. Por ahí alguien dice y yo mucho no. Bueno, pero hay varias manos levantadas, ¿no? ¿La Virgen nos banca sí o no? Bien. Si alguno todavía no sintió la experiencia de que la Virgen lo banca o la banca, ya le va a pasar, no se frijan. Confía en la Virgencita y cuando necesite acérquese, pida. Porque está en cuerpo y alma en el cielo. Eso es una cosa muy linda, un misterio. No hay otra persona humana que está en el cielo en cuerpo y alma. Todos los santos todavía necesitan que sus cuerpos resuciten al final de los tiempos. Solamente a la Virgen Dios le regaló eso, de estar en cuerpo y alma en el cielo. O sea, con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo hay una persona humana, porque la Virgen es una persona humana, igual que nosotros, que está en cuerpo y alma en el cielo. Eso es cierto, esa es nuestra fe, eso celebramos hoy. La asunción de la Virgen es eso. Dios la llevó en cuerpo y alma al cielo. Qué bueno, qué grande. Pero ojo, no nos confundamos, no significa que está más lejos de nosotros. de nosotros. No, eso la hace más cerca de nosotros. Como está con Dios, está más cerca nuestro. A veces, cuando un ser querido se muere, lamentablemente, con la pandemia, mucha gente, muchas familias, mucha gente ha perdido seres queridos, ha perdido familiares, más quizás que del modo común que las personas se nos van yendo de la vida, ¿no? Y uno siente la ausencia. Sin embargo, la fe nos tiene que hacer creer que la muerte es una ganancia. Lo dice la Carta de San Pablo. Frase rara, pero es palabra de Dios, así que hay que creer en eso. La muerte es una ganancia. Si yo lo pensara con mi cabecita, solamente me sonaría feo. Lo tengo que creer con el corazón. La muerte es una ganancia. Es decir, los que se mueren y se van de esta vida, como la Virgen hoy, que estamos haciendo en memoria de eso, en el fondo no se van. Siguen estando con nosotros, nos acompañan, nos siguen bancando. Es cuestión de fe. Es cuestión de fe. Tengo que creer que es así. Mi amigo que se murió, lo agarró el coronavirus cincuenta y pico de años. Tenía EPOC, no se bancó el virus y se murió. Mi amigo con el que yo compartía todas las fines de semana, ahora no está más. Y sin embargo, mi amigo sigue siendo mi amigo y está conmigo. Y si pongo el corazón y creo, él está más que antes, es más mi amigo que antes y me ayuda más que antes aún. Bueno, esto es un regalo de Dios, que es lo que estoy diciendo. Es cuestión de fe. Pero venimos a la casa de la Virgen para que ella aumente nuestra fe. para que nos haga creer más. Y eso se lo pedimos. Pidámoselo a la Virgencita que nos banque, que aumente nuestra fe, que nos haga creer que aún la muerte es una ganancia. Pero mientras tanto, luchemos por la vida y las de los más pequeños especialmente. Que vivan mejor. que vivan bien. Nos vamos a poner de pie. Ponemos la mano así puesta en el corazón y vamos a decir fuerte si creemos. ¿Creen en Dios Padre, creador del cielo y de la tierra? Sí, creemos. ¿Creen en Jesús, su hijo único nacido de la Virgen María que murió en la cruz y resucitó para salvarnos? Sí, creemos. Finalmente, ¿creen en el Espíritu Santo de la Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y la vida eterna del cielo? Sí, creemos. Esta es nuestra fe, la fe que nos trajo hoy a la Casa de la Virgen. Le pedimos a ella que aumente nuestra poca fe para que podamos vivir cada día con más fe. Por Cristo nuestro Señor. Amén. A cada intención respondemos por María escúchanos, Señor. Por María escúchanos, Señor. Por la Iglesia y el Papa Francisco. para que siendo testimonio de pobreza y humildad sea enaltecida por la fuerza de tu Espíritu. Oremos. Por María escúchanos, Señor. Por nuestro Obispo. Para que pueda impulsarnos a formar una comunidad diosesana verdaderamente comprometida en el servicio a los hermanos, sobre todo a los más pobres y sufrientes. Oremos. Por María escúchanos, Señor. Por nuestros gobernantes. Para que tengan la sabiduría y las fuerzas necesarias para avanzar con determinación en el camino de la paz. Oremos. Escúchanos, Señor. Por nuestra patria. Para que vuelva a ser tierra de María en donde los hambrientos sean colmados de bienes y los poderosos vean que sus manos están vacías ante Dios. Oremos. Por María escúchanos, Señor. Por todos los niños y niñas en este día. Para que siempre se respeten sus derechos y puedan crecer en ambientes dignos que custodien el don de sus vidas. Oremos. Por María escúchanos, Señor. Por todos nosotros. Para que encontremos en María la fortaleza en medio de las necesidades, sabiendo que ella ya está en el cielo gloriosa en cuerpo y alma. Oremos. Por María escúchanos, Señor. Vamos a hacer un instante de silencio. Miramos la Virgencita, su imagen. Le damos gracias que está con Dios y que es nuestra madre y nos acompaña en el camino de la vida. y le rezamos juntos. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En medio de un mundo que vive angustiado, los cristianos debemos ser una auténtica señal de esperanza. Ofrezcamos junto al pan y al vino nuestra disposición a hacerlo. Podemos tomar asiento y acompañamos las sorprendas cantando. Nos acercamos a esta mesa para ofrecer todo lo que tenemos es para ti. Es nuestra vida, nuestra esperanza, nuestro dolor y amor, deja que nuestras manos lleguen a ti. El pan que estierra un fruto y trabajo, tu cuerpo ya será. danoslo y nuestra vida renacerá. El vino convertido en tu sangre, danoslo a beber y se hará fecundo nuestro dolor. Como el pan y el vino que se transforman en este altar, transforman nuestras vidas y nuestro hogar. Rezamos para que esta misa sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Llega hasta ti, Señor, la ofrenda de nuestra de nuestro servicio por la intercesión de la Santísima Virgen María llevada en cuerpo y alma al cielo. Haz que nuestros corazones se dirijan siempre hacia ti por Cristo, nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantados hacia el Señor. Demos gracias al Señor, nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario darte gracias, Padre, siempre y en todo lugar, porque hoy fue llevada al cielo la Virgen Madre de Dios. Anticipo e imagen de lo que viviremos nosotros en la Iglesia, garantía de consuelo y esperanza para tu pueblo peregrino. Con razón, tú no quisiste que ella sufriera la corrupción del sepulcro, ya que había engendrado en su vientre maternal a tu hijo, el autor de la vida. Por eso, con los ángeles y santos, unimos nuestras voces para cantar diciendo... Nos ponemos de pie. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo llenos están, el cielo y la tierra de tu gloria. bendito es el que viene en nombre del Señor. santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Los que podemos, nos ponemos de rodillas. Por eso, te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. de la misma manera terminada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. nos vamos a poner de pie, lo vamos a saludar a Jesús que está aquí ahora con nosotros verdaderamente, él es el sacramento de nuestra fe anunciamos tu muerte proclamamos tu resurrección ven Señor Jesús vamos a repetir esta expresión de vuelta anunciamos tu muerte proclamamos tu resurrección ven Señor Jesús así Padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco con nuestro obispo Jorge Eduardo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llévala a su perfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección de Miguel y de todos los que hemos anunciado al principio de la misa llévalos a todos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios y Madre Nuestra su Esposo San José los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con él y en él a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén voy a invitar a los más chiquitos que mamá y papá les permitan venir más de seis años tienen que tener hasta doce por ahí vengan pasen vamos a rezar el Padre Nuestro acá juntos vengan los chicos que mamá y papá les dejen acérquense vengan acá nos vamos a juntar acá para rezar juntos nos vamos poniendo acá mantenemos la distancia no nos acercamos tanto pero mantenemos el barbijo puesto muy bien tapamos bien la nariz ahí está muy bien el que sabe el Padre Nuestro acompaña con diciéndolo y el que no sabe no importa ponemos el corazón todos para rezar a Dios juntamos las manitos ¿sí? así ponemos la mano acá como quieran y los adultos también rezamos todos juntos diciendo Padre Nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación líbranos del mal amén permiso aprovechando que estamos acá nos damos vuelta para mirar a la Virgen la saludamos para que nos bendiga muy bien y volvemos a nuestro lugar ¿saben? gracias Virgencita vuelvan con papá y mamá gracias por acompañar a rezar líbranos Señor de todos los males y concédenos la paz para que ayudados por tu misericordia vivamos libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo tuyo es el reino tuyo el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo dijiste a los apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no mires nuestros pecados sino la fe de tu iglesia de acuerdo a tu palabra danos la unidad y la paz tú que vives y reinas por los siglos de los siglos amén la paz de Jesús esté con ustedes y con tu espíritu expresamos el deseo de vivir hermanados deseándonos la paz cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros en piedad de nosotros en piedad de nosotros ten piedad de nosotros ten piedad de nosotros en piedad de nosotros en piedad de nosotros en piedad de nosotros Ponce de nuestra paz. Este es Jesús, el niño que nació de la Virgen María en Belén y murió en la cruz por nosotros. Ahora es nuestro pan de vida que alimenta nuestro caminar. Felices las personas invitadas a la comunión con el Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Jesucristo, que nació de María Virgen, murió y resucitó. Es ahora el verdadero pan de vida, el alimento que es nuestra comunión con él y con nuestros hermanos. Nos acercamos a comulgar y lo hacemos cantando. Amén. 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 Llega de al cielo, bajo tu mando, no tengo miedo, llena de gracia, Ave María, hoy yo te ofrezco toda mi vida. Celestial, princesa, mírame con compasión, hoy te doy mi alma, vida y corazón, guía mis pasos, llévame al cielo. Llega de al cielo, bajo tu mando, no tengo miedo, llena de gracia, Ave María, hoy yo te ofrezco toda mi vida. Podemos sentarnos, les invito a que cerremos un poco los ojos, juntemos las manos, guardemos silencio, bendito, demos gracias a Dios, Él está con nosotros, nos bendice y la Virgen nos cubre con su manto. Oremos. Nos ponemos de pie. Hemos recibido, Padre, el sacramento de la salvación, te pedimos por la intercesión de la Santísima Virgen María, llevada en cuerpo y alma al cielo, alcanzar un día la gloria de la resurrección final. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bueno, vamos a hacer un último gesto con las niñas y los niños. Entonces, antes de la bendición final de la misa, le pedimos a la Virgen la bendición para los pequeños y pequeñas. Y papá, mamá, abuela, quien está cerquita, se la va a dar, en nombre de la Virgen, que nos está bendiciendo a todos y a todas. Entonces, la persona adulta que está cerca, pone la manito en la cabeza de la criatura pequeña, su hijito, su hijita, o quien sea, papá, papá, mamá, abuela, ponga la manito en la cabeza de la criatura. Ahora, mirémosla o mirémoslo, dejemos que la mirada de la Virgen lo bendiga. Y yo digo, y ustedes repiten conmigo, madre, te pedimos la bendición para nuestros hijos e hijas y para todos los pequeños de la Argentina. Amén. Amén. Y trazamos la señal de la cruz en la frente, así, con el dedo pulgar, en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien. Los chicos y las chicas le tienen que pedir a mamá y papá que cuando se van a dormir o cuando salen de casa, que les den la bendición como ahora en Luján. Está bueno repetir la bendición. Así hacían nuestros mayores, también el padrino, la madrina con su ahijado, ahijada. Está bueno recibir la bendición. Ustedes, chicos, pídanle a papá y mamá la bendición como hoy acá en la Casa de la Virgen. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Nuestra Madre de Luján nos cubra con el manto y Dios nos bendiga, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Al finalizar la celebración de la misa, podemos quedar en paz. Temos gracias a Dios. Les invitamos a que se queden en su lugar, vamos a pasar a bendecir con el agua bendita. Quédense, abran el corazón para recibir el agua y la bendición. Pidamos a María que nos ayude a vivir con fe y esperanza en este mundo, buscando en todas las cosas el reino de Dios. Nos despedimos cantando. María, mírame, María, mírame, si tú me miras, Él también me mirará. Madre mía, mírame, en la mano llévame, muy cerca de Él, y ahí me quiero quedar. María, mírame, muy cerca de él, y ahí me quiero quedar. María, mírame, María, mírame, si tú me miras, Él también me mirará. María, mírame, de la mano se va a ir, muy cerca de Él, que ahí me quiero ver, María, mírame, si tú me miras.